Hola amigas y amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un portabandejas si, acá está, ve por acá le ponen las bandejitas para colgar esta muñequita ya la hice hace mucho tiempo y se las voy a enseñar como hacerla yo acá utilicé media panty de lycra, si, de color negro porque es una negrita más amorera vamos a tratar de que, traten de comprar la media más grande, del tamaño más grande para gorditas y vamos a cortar de la parte de la bombacha, la dividimos a la mitad y cortamos 15 centímetros por, o sea, 20 centímetros, si, por 15 de alto, si vamos a hacer el punto caracol todo alrededor, el punto cero va a ir atrás de la carita la vamos a rellenar, vamos a poner la bolita para la nariz y vamos a comenzar armándola que es lo que vamos a hacer, la nariz va a ser tipo duende, que ustedes tienen el tutorial en uno de los videos que yo ya subí la cara va a hacer tipo tradicional, si, y cuál es la variante, la boca no es muy ancha, si y que vamos a hacer, vamos a formar el labio de abajo haciendo, si, una vez que ya tengo formada la cara tradicional vamos a levantar la parte del vellón del labio de abajo y vamos a pasar un pespunte alrededor marcando el labio vamos a hacer, no un pespunte, perdón, una puntada pasada de abajo hacia arriba, si, ya les enseñé la puntada pasada y lo que vamos a hacer después es recién dividir esta parte, si, de punta a punta con el hilo por fuera y tiramos entonces hacemos primero, una vez que ya está hecha la carita, si, vamos a levantar el labio vamos a hacer una puntada pasada, si, de acá a acá, una puntada pasada y después vamos a hacer de punta a punta le vamos a dividir los labios haciendo el hilo por fuera y tirando y después le vamos a pintar los labios de nuestra masa morrera, si acá yo le hice pestañas, yo les sugiero, este, no pestañas así de este color, yo estaba probando yo prefiero que le hagan pestañas oscuras y le ponen el ojito de acrílico, si bueno, una vez que ya tenemos lista la carita, que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer el cuerpo, si el cuerpo, que va a hacer este, este es el molde, este es el molde del cuerpo, ven entonces, vamos a dejar acá abajo abierto, una abertura con un buen margen acá vamos a cortar sin margen y vamos a coser todo al pendedor, dejando abierto acá abajo, ya saben acá es sin margen una vez que tenemos esto, rellenamos bien y dejamos esta parte abierta rellenamos y lo que vamos a hacer después es hacerle un voladito acá con la misma tela doblamos hacia adentro, pasamos una cinta para luego poder ponerle las manitos las manos, yo también se las hice, este es el molde de las manitos la hice también en tela doble, si, tela doble, voy a coser alrededor y estas son las manitos en media, ven, a ver, ahí que es lo que voy a hacer, voy a hacer la forma y voy a marcar los dedos con una puntada pasada, si una puntada pasada, voy a ir armando todos los deditos voy, vuelvo, voy, vuelvo y armo la manito, ven ahí se arma la manito acá yo le pegué una cucharita que la hice con porcelana fría y ya queda lista eso que es lo que voy a hacer, para la parte donde van a ir las bandejas yo corté la tela de, ya le estoy diciendo 85 de largo a ver, 85 de largo sin margen ahí, ven, la doblo así por la mitad 85 por 33 de ancho 33 de ancho, con margen para después poderle hacer esto, ven le hacen el dobladillo de costado con el margen que les queda acá arriba, que voy a hacer voy a meterlo, a ver acá dentro va a ir acá dentro esta tela esta parte esta parte de arriba, la voy a ajustar y va a ir acá adentro metida acá adentro voy a doblar y voy a pasar un pespunte para que quede bien agarrada una vez que tengo esto listo le voy a pegar obviamente el cuerpo va relleno le voy a pegar una cinta para que no se noten las imperfecciones y le voy a pegar acá atrás la cabecita y que voy a hacer después, en realidad yo tendría que haber hecho esto después de ponerle el pañuelo después de ponerle el pañuelo pegan la cabeza y el pañuelo va después sobre la cabeza si, la cabeza y tapan esto y que van a hacer van a pegar pelitos adelante este pañuelo es chiquito ustedes pongan uno más grande y le pegan también la cinta no se olviden le pueden, si le ponen el pañuelo después le hacen un pequeño cortecito para que salga la cinta y si no, la hacen como yo le pegan primero y después va lo demás y después para colgar esto y ya les queda lista miren el porta bandejas espero que lo hagan que les sea fácil y me comenten y suban al grupo de soft las fotos nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!